Rodrigo Pérez nos llama por una solución extraordinariamente seria. Noticia de último minuto, ¿qué pasa? Sí, mira, justamente nosotros estamos en el sector de Bajo de Mena, en la comuna de Puente Alto, y se ha desplegado un operativo a propósito de un hombre que se mantenía al interior de uno de estos departamentos de blocs con armamento, armamento de distinto tipo, armamento largo, chaleco, antibalas incluso, y se despliega entonces todo este operativo de carabineros. ¿Qué es lo que había ocurrido? Hubo amenazas a un vecino de acá del sector. Posteriormente a eso, el sujeto ingresa a un departamento, no sabemos si de su propiedad o no, y carabineros, afortunadamente, ha logrado controlar la situación hace breves minutos, a propósito de que ingresó, toma detenido a este sujeto y recupera el armamento. Pero la verdad es que fue bien conflictivo lo que se vivió acá, justamente en Curacao Vélez, en la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajo de Mena. Claro, eso está pasando ahora, ¿entonces tiene más información también al respecto? Claro, como información preliminar, claro, esto habría sido supuesto parapetado al interior de este departamento, que parte con una amenaza en contra de una vecina del sector, y es ahí donde ellos ingresan a este domicilio, premunidos con arma de fuego, y se parapetan en este domicilio, y es ahí donde la vecina se ha llamado de carabineros para... No era la casa de él. No, era, al parecer, era el domicilio de la vecina, que había sido... De la vecina amenazada. ¿Y se sabe si la vecina está adentro de su domicilio o pudo salir? No hubo toma de rehenes, por ende, la vecina salió rápidamente del sector a un lugar seguro. Ah, ok. Lógico, esto está pasando ahora hasta Rodrigo Pérez, en el lugar 11 con 42. Rodrigo. Y los sujetos también. Mira, sí, me están dando información aquí, justamente, mira, tú ves, a la distancia, te lo está mostrando Darwin, hay equipos justamente especializados de carabineros, y también en la boca de calle, ¿no? Por acá va a ver, justamente, que en la entrada de este pasaje, Valenzuela Llanos, que hay personal de carabineros con armamento largo, ¿ah? La verdad es que un dispositivo de carabineros bien importante, un despliegue de carabineros bien importante, porque entendemos que habrían otras personas adentro, pero que estarían en buenas condiciones, que están tranquilos. Ya, perfecto. ¿Y ellos son propietarios? A ver, dame un segundito, que justamente la Fran me está ayudando con esa información. No se sabe si son propietarios o no, pero ellos están adentro, ya se calmaron, y los carabineros están esperando que el Ministerio Público los autoricen para hacer ingreso a buscarlo y llevárselo detenido. Pero esta persona aquí no se ha llamado. Es sumado al sujeto que ya fue detenido, entendemos nosotros. Sí, eso es lo que estamos tratando de recabar, esa información que estamos tratando de recabar. Si es que esas personas que están al interior, ¿serían detenidas también o serían víctimas? Las personas que están al interior todavía del departamento, del domicilio. Serían dos detenidos. Dame un segundito que mira. Sí, dale nomás, reportea. Aquí tengo la delegada que me va a dar su información. Claro, hay que ver si son... Son personas que están asociadas a las personas que tomaron el primer departamento, y por lo tanto se introdujeron estas personas en otro departamento, están ahí, carabineros ya conversó con ellos y ya están en el fondo solamente haciendo lo necesario con la fiscalía para que puedan ingresar carabineros y sacarlos de ahí de forma controlada. Perfecto, para ingresar al domicilio. Y el otro sujeto, chileno, entiendo yo. Sí, sí, chileno. Y detenido. Y detenido. Ya, y por lo tanto, entonces, si bien es cierto, todo este operativo aún no termina, la verdad es que se está llevando de forma más bien controlada. Muchas gracias, delegada. Mira, ahí, claro, estábamos escuchando las palabras de ella. Lo que significa entonces, lo que nosotros vemos la distancia, por seguridad no podemos ingresar hasta el pasaje, pero hay un contingente policial muy importante en un sector que nosotros conocemos, han amenazado incluso, José, tú te recordarás, una niña que la persiguieron incluso, que iba a bordo de una ambulancia y la persiguen. Una herida en una ambulancia. ¿Te acuerdas tú? Estamos hablando mismo de su sector. Ya, perfecto. Rodrigo, nos quedamos conectados contigo en caso de cualquier novedad. Tú nos llamas, no más. Por algún otro sector, carabinero, evidentemente, no nos ha informado para que quienes están al interior de este domicilio no tengan aquella información. Pero tú ves cómo justamente está, carabinero, sobre ese vehículo blindado. Uno de ellos, si no me equivoco, con su mano en su arma, mientras otro está justamente defendiendo la posición con un escudo. Eso es lo que yo alcanzo a observar desde acá. Estamos aproximadamente unos 20 metros desde ese punto. José, mira, es un momento, la verdad, bastante tensionante, a pesar de que el perímetro está controlado. Ya, el perímetro está controlado. Me imagino que no pasa gente por esa calle. Claro, vemos a dos funcionarios de carabineros. No, nadie. Ambos detrás del escudo balístico y ambos también con el arma desenfundada en su mano. Estamos con la teniente, Carlos Montiel, quien nos puede contar un poquito qué es lo que estamos viendo. Claro, aquí lo primero es asegurar el perímetro, como bien lo comentaba Rodrigo, porque en definitiva aquí no puede ingresar nadie a ese lugar porque tenemos, bueno, en el lugar hay tres equipos del personal GOPE que están esperando en su actuar el momento de ingresar, ¿cierto?, para poder tomar detenidas estas personas que teníamos información que eran aproximadamente seis personas. Seis. Es por eso que se habilitan tres equipos del GOPE debido a la cantidad de personas ahí, por la naturaleza, en donde indicaban que estaban premonidos de armas de fuego y los que están ahí, los que vemos en imágenes, es personal territorial, que obviamente también tiene la preparación policial, cuentan con los medios logísticos, ya sea un vehículo blindado, más el escudo antibalístico, para en caso de una eventual fuga o una eventual intervención por parte del personal GOPE, ellos puedan actuar y prestar cobertura al procedimiento y poder tomar detenida a estas personas. O sea, ellos son el backup de los funcionarios del GOPE, por decirlo de alguna manera, Rodrigo. Así es, exactamente. Mira, a ver, lo que tú probablemente no alcanzas a observar es que junto con ese piquete que está ahí, detrás de los postes que vemos a un costado, también hay un número importante también de personal policial y el comandante, de hecho, está a pocos metros de ahí observando toda esta operación. En la boca calle donde nosotros estábamos hay aproximadamente seis funcionarios policiales, todos bien equipados. Mientras tanto, observamos a la distancia cómo este grupo de carabineros se mantiene entonces vigilante hacia los edificios celestes que tú ves, ¿no? Es el sector de los blocs. Ahí justamente sería el domicilio en donde debiesen ingresar para poder tomar a estas dos personas. Recordemos que ya fue detenida una persona con tres chalecos antibalas, tres tipos de armamento distinto, municiones. Yo preguntaba qué tipo de armamento. Me decían la verdad que había arma corta, arma larga. Esa persona ya fue detenida, ya está en manos de la policía. Es un hombre chileno que logró ser rápidamente controlado por la policía. Y esto se produce a partir de las denuncias de vecinos del sector que observan justamente a personas en la vía pública armadas. Se habría ocurrido una amenaza. Luego esta amenaza se habrían ocultado en este departamento, en este edificio. Y entonces Carabinero ha decidido actuar. Ya hay uno en control de la policía, te insisto. Pero hay dos, al menos dos. Eso es lo que nos han informado. En este punto, puede este número variar, justamente como lo escuchábamos en el estudio. Porque nos han hablado incluso de seis. Pero ellos se van a defender. No comentando ustedes desde el estudio. No comentando ustedes desde el estudio. No sabemos. Es por ello que hay personal especializado también. Hasta aquí pocos sabemos. Claro. Ahora, Rodrigo, le puedo preguntar a la teniente que tenemos acá. Ellos debieran, si están parapetados ahí, debieran defenderse y ahí pueden usar Carabinero las armas. Cuéntenos cómo funciona. De hecho, lo comentábamos hace un minuto. Hay tres equipos de personal GOPE que están listos para ingresar en caso de que ellos estimen el momento propicio para entrar, en definitiva. Porque ellos son los especializados en este tema. Ellos tienen otro tipo de armamento, tienen otro tipo de chalecos, de indumentaria de mayor capacidad. Los vecinos lo aislan por si es una balacera. Hay que tomar el resguardo de la gente que vive ahí también, ¿no? Es por ello que también está el personal territorial que resguarda este sitio, este lugar, para precisamente evitar el tránsito de peatones por ese lugar. Y así también los vecinos. Teniente, acá, si hay seis tipos que están adentro de un departamento armados, es una situación súper tensa. O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Tratan de entrar? O sea, hasta yo estoy tenso. Lo que estaban esperando era una orden, entiendo, de la fiscalía. Me imagino que se la pidieron a un tribunal. No, no, no. Aquí estamos dentro de una hipótesis de flagrancia. Y por lo tanto, lo que hace aquí carabineros, eventualmente podría entrar incluso sin la instrucción del fiscal, pero llama al fiscal si tiene que dar alguna instrucción específica. Pero aquí estamos dentro de una hipótesis de flagrancia donde no se requiere una orden judicial para hacer ingreso a ese domicilio. Acá el proceder del personal de carabineros siempre va a priorizar el cuidar la integridad física, ya sea de quienes se encuentran al interior como también de los vecinos. Es por ello que cada procedimiento es evaluado y se tiene cierto criterio al momento de ingresar. O sea, acá hubo que llamar al GOPE por las características. Precisamente está el GOPE en el lugar. Hay tres equipos del GOPE, pero ellos también evalúan el momento en que ingresan y van viendo distintas variables al momento de ingresar. ¿Hay alguien que dialoga con ellos mientras estamos viendo que están instalándose ahí arriba de un carro? ¿Hay como un diálogo a distancia? Los que están arriba del carro ellos se mantienen a distancia, ellos están fuera del perímetro. Los que están en el blog precisamente es personal especializado. Ya, ¿Rodrigo? José. ¿Rodrigo? José Nacho, mira, a ver, mira lo que me están informando. Ahora, en este momento, de hecho, van a ingresar. Me dicen que son dos departamentos. Hay una persona que ya está detenida de un total de seis. Es decir, eventualmente, esas otras cinco personas pudiesen estar al interior de uno de estos dos departamentos o de los dos departamentos. Le pregunté justamente al coronel Villarroel si es que sabían si estaban armados o no. Me dice que no tenemos información sobre eso. En este segundo están ingresando. Y le pregunté además si es que tenían personas al interior que eventualmente pudiesen estar como rehenes o algo así. Me dice, todavía no tenemos información. Aún no tenemos información con respecto a ello. Ya tenemos la utilización por parte del Ministerio Público para el ingreso a estos dos departamentos. Y estamos contratando si estas cinco personas que en un principio fueron sindicadas porque en total de seis ya tenemos uno detenido. Estas cinco se encontrarían al interior de estos dos departamentos. Todavía estamos en este momento en desarrollo de ese procedimiento. Perfecto. Muchas gracias, coronel. No hay que tomar tiempo. Estaba ahí supervigilando toda la operación. Pero ahí tenemos la información general que tenemos hasta ahora. Dos departamentos, cinco personas que todavía no han sido detenidas que estaban sindicadas como quienes estaban con estas amenazas y con estas armas en la vida pública. Claro, lo que pasa es que lo delicado es que evidentemente uno podría suponer que las cinco personas que están en estos dos departamentos saben que están rodeados por el COPE. Ah, evidentemente. Entonces, si no salen por las buenas, el temor es que esperen a hacerlo por las malas, digamos. Ya no pasaron piolas. Está pasando en Puente Alto, en el sector de Bajo de Mena. Ahí está Rodrigo Pérez. Es una situación bien confusa. O sea, amenazas contra una mujer que avisa a carabineros que seis personas estaban fuertemente armadas, incluso con chaleco antibalas. Uno de ellos ya habría sido detenido por personal de GOPE mientras está a la espera de la captura de... No sabemos si cinco sujetos, no sabemos si están armados, pero lo que sí, ya hubo una consulta al fiscal quien dio la autorización para que el carabineros ingrese con este procedimiento a través de tres grupos del GOPE que están operando en ese lugar. Rodrigo. Sí, a ver, la tensión está evidentemente dentro del pasaje, pero además el tránsito acaba de ser suspendido. Todo tipo de transporte, principalmente público, que estaban pasando, estaban suspendidos. Llegó la policía de investigaciones, también la autoridad comunal. Y acá, en el otro extremo, también hay un carro de policías que está cortando el tránsito. Nosotros estamos al lado de uno de los centros de salud, justamente del sector de Bajos de Mena. Mientras tanto, entendemos que ya habrían ingresado al domicilio en donde eventualmente estarían las cinco otras personas buscadas, ¿no? Ahora, de un total de seis, sabemos, como tú lo decías, José, una ya fue detenida, la otra cinco no sabemos y que la encontraron al interior de este domicilio. Nos hablaban de dos departamentos. No hay mucha información respecto a lo que está pasando en el interior. Sí vimos el piquete, que ya no está justamente aquí a la vista. Y hay muchos carabineros, muchos policías, muy bien equipados, en cada uno de los puntos, vigilando también las ventanas de estos blocs, que también muchas veces representan una amenaza, Nacho. Claro, Rodrigo, pero a mí me preocupan los vecinos que están ahí por las balas locas, lo que hemos hablado varias veces. A ellos les piden que salgan. ¿Qué has visto tú durante este transcurso, cuando son las 12 con 16? Mira, lo que tenemos es que, claro, dentro del pasaje no pueden ingresar, pero aquí se mantienen a un costado, observando lo que ocurre justamente al interior del pasaje Valenzuela-Llano, ¿no? Aquí hay un costado, hay multicancha también. Yo te decía, hay un centro de salud. Centro de salud al que nosotros hemos acudido otras veces, porque ahí han llegado justamente baleados. Sí, la situación es complicada. A ver, hay un personaje muy conocido acá en el sector, conocido como el japonés, que termina su vida justamente en el consultorio, donde van a cerrar. ¿Dónde está cerrando Carabinero? Ahí está un centro de salud. No pase nadie ya. Baleados, personas que van a buscar rematar justamente a sus bandas rivales. ¿Y qué es lo que ocurre? A propósito de todo eso, lo que vimos en el consultorio Silva Enrique, si no me equivoco, el nombre, se planificó un mayor contingente. Estaba el plan en cambre acá, y de repente ocurre este llamado. Por eso llegó el contingente de Carabineros tan rápido, además del personal especializado de control de orden público. Estaban cerca del lugar también, por eso llegan tan rápido. Estaban cerca del lugar, llegan rápido, y claro, por eso uno entendería que estas personas se quedaron al interior de los departamentos y como... Y no lograron arrancar. No lograron arrancar. Y la eventualidad que estén los sacos, que tampoco hay mucha información. ¿Y la pregunta que yo había dejado? Todavía no tengo mayor información, salvo lo que hemos entregado. Pero claro, muchas veces hasta los mismos vecinos los protegen y los reubican en distintos departamentos con el fin de que no sean detenidos, porque ellos muchas veces tienen el control territorial y hacen esta especie de como de Robin Hood, y le favorecen económicamente a algunos vecinos. No estoy diciendo que pase precisamente en este lugar, pero algunas veces ocurre. Pero a pesar de eso, igual hubo una vecina que se atrevió a denunciar, entonces yo me pregunto qué pasa con esa vecina, que queda ahí a la vista de todos, porque van a saber quién fue la vecina que denunció. Claro, ahí yo creo que existe una medida de protección. La Fiscalía es la que tiene que adoptar las medidas de seguridad para sacar a esas víctimas de ese lugar y brindarle todas las medidas de protección que necesita. O sea, estamos hablando que a lo menos debiera salir de ahí y el Ministerio Público tiene fondos, tiene presupuestos para generar a veces, en el fondo, poder sacar a personas de su lugar y poder generarles un espacio distinto donde ellas puedan vivir. Claro, que le dan las garantías para que viva más tranquila, en comillas. Sí, y ahí muchas veces lo que hace la Fiscalía es coordinar con los Departamentos de Desarrollo Social o de Desarrollo Comunitario de las Municipalidades respectivas para poder reubicar a estas personas. Imagínate que injusto, la vecina lo único que quiere es vivir tranquila en un barrio que ha vivido por años tranquilo y ahora ya no lo es, y de repente a la noche o la mañana tienen que mandarla a otro lugar para que viva tranquila ella. Ahí está Germán Colina, está con Rodrigo Pérez en vivo. Bueno, delegada, la saluda de nuevo. Sí, sí, lo que pasa es que estamos aquí justamente con la delegada, acaba de llegar al alcalde. Alcalde, bueno, usted ya tiene los antecedentes sobre esta situación. ¿Qué nos puede aportar respecto de si es que ya fueron detenidas las personas o no? No, a ver, hay un detenido, está en una situación de un soldado que habría tratado de tomarse una propiedad y posteriormente la afectada se la denuncia y bueno, me parece muy bien que este carabinero, PDI, GOPE y que aquí la verdad que se esté tomando acciones duras, drásticas, esto es algo que no se puede aceptar, no podemos seguir permitiendo que particularmente el narco y el crimen organizado le gane espacios al Estado. Entonces, aquí lo que necesitamos es mano dura y esta es una forma de esa mano dura que necesitamos. Y apoyar a los vecinos. Alcalde, si pueden, tal es el retorno, para que lo puedan escuchar. En el estudio está el Nacho, está el José, pero bueno, nosotros nos hemos visto otras veces aquí mismo, alcalde, incluso en el interior de un consultorio, trabajadores amenazados, balacera increíble, una niña de 13 años perseguida a bordo de una ambulancia por un sujeto armado. Esto, al parecer, es algo de nunca acabar, acá al menos en el sector. O sea, esto es algo que se está instalando no solamente en el país, sino que es algo que se vincula con bandas internacionales, si seamos realistas. Este es un problema gigante, por eso también amerita disposición de recursos adicionales. En este minuto, también la tranquilidad para las vecinas y vecinos, estamos trabajando en conjunto, aquí están no solamente Carabineros Lapedistas, la delegada presidencial, está el alcalde presente, tenemos equipos de seguridad dispuestos en esta zona, pero sobre todo también mucha información que espero la fiscalía utilice para que los delincuentes estén tras la reja y no estén sueltos amedrentando a la gente buena y trabajadora, que es la que desde este lugar se demora dos horas en llegar a trabajar todos los días y después llega tarde a sus casas porque les queda muy lejos la fuente laboral. Alcalde, me imagino que está escuchando bien ya, ¿no? Sí, alcalde, gusto saludarlo. Estamos con la alcaldía y la delegada. Bueno, efectivamente, cuando estuvimos ahí, Rodrigo, tú te acordarás, para ponerlo en contexto, alcalde, que muchos vecinos efectivamente nos decían que la situación de las usurpaciones de los departamentos era una cuestión que estaba pasando mucho y la gente dormía con miedo. Duerme con miedo, ¿te acuerdas, Rodrigo? Duerme con mucho miedo porque efectivamente a punta de pistola lo sacan de las casas. Acá estamos hablando de un caso, entonces, que nos rememora lo que vivimos hace unos meses atrás o semanas atrás respecto de lo que había ocurrido en ese Cefam y en el colegio que está detrás del Cefam que tuvo que ser evacuado por la peligrosidad o suspensión de clase. O sea, acá hay gente que se está tomando los departamentos y está obligando a la gente a salir. Problemasos. José, mira, efectivamente, y esto no es algo nuevo, esto es algo que lamentablemente el crimen y las bandas que son duras terminan, de alguna manera siembran el miedo, incluso hay gente que se va voluntariamente, ni siquiera tienen que ser agredidos para irse. Y después construyen verdaderos búnker en estos departamentos. Hay departamentos, por ejemplo, que hemos visto en que sacan los ladrillos, sacan los bloques y con concreto armado, dejan reforzado el departamento, colocan un marco de hierro empotrado en el concreto armado y después puertas de acero. Entonces hacen infranqueable, muy difícil, cualquier tipo de allanamiento y ahí obviamente, probablemente, utilizan de almacenamiento, de armamento, drogas y otras cosas más. Entonces, me parece muy bien que esté Carabineros, que haya concluido también la PDI y que esté la delegada presidencial junto a nosotros acá, porque estas son cosas que nosotros, incluso desde marzo, habíamos indicado que nos tenían sumamente preocupados y me parece muy bien. Espero también que la Fiscalía, obviamente, colabore para que se pueda avanzar en las investigaciones necesarias y nuestro país avance por una senda de combate a la delincuencia como se merece nuestro país. No podemos perder la oportunidad que necesitan nuestros niños, niñas, adolescentes, las familias de vivir tranquilos. Y este es el momento en que tenemos que dar esta pelea fuerte, a pesar de que son bandas muy peligrosas. Tú sabes que a varios nos tienen amenazados de muerte, pero así todos estamos aquí porque sabemos que nuestra obligación ética, no solamente legal, también la obligación ética es defender a la gente buena. Y de hecho, por ejemplo, tienes detrás de la cámara un muchacho que probablemente trabaja para ellos y que anda hablando pura tontera. Expliquemos lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que están increpando, el alcalde aquí hay un vecino que lo está grabando y lo está increpando mientras él está justamente dando la... Claro, claro, pero hay que estar aquí y hay que tener, como se dice, los pantalones bien puestos, ser valientes defendiendo a la gente, así que me interesa un comino, me interesa un comino lo que puedan decir. ¿Ya? Muy bien, por alcalde. No sé que usted en las funciones yo voy a estar contando un poco de lo que está pasando acá. De todas maneras, vaya informándonos si es que tiene alguna novedad respecto a lo que está ocurriendo al interior. ¿Ah? Alcalde. Bueno, y lo que tenemos entonces, José, es el corte de tránsito absoluto en este sector mientras todavía no tenemos novedades de lo que está ocurriendo al interior de esos domicilios. Mira, hagamos lo siguiente. Muestra esta cosa que es un operativo tremendo allá en Bajos de Mena. Rodrigo, ¿cómo está la cosa? Y que sigue pasando. Ah, esto todavía no ha concluido, José. Un carrusel de emoción, evidentemente, lo que tú estabas diciendo, Nacho. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que ingresó el comandante, entendemos que hay dos personas, además del ya que ya fue detenido, hay dos personas que van a ser trasladados para poder controlarle su identidad, que habrían sido encontradas al interior de una de estas propiedades. Todavía no nos han confirmado justamente si se encontró más armamento, pero al menos lo que sabemos es que hay una de las personas que está detenida y que, de hecho, mira, aquí te voy a hacer el recuento. Dos pistolas, una escopeta, municiones. Y en el segundo departamento, como te dije yo, había armamento, pero que tiene que ser periciado para saber si está adaptado para el tiro o no. Ya. Y esto no ha terminado. No ha terminado, Rodrigo. También le toca hasta las seis. Te damos las gracias. Vamos a estar pendientes de esta diligencia. Seguramente Tele13 va a estar muy pendiente de cómo termina este operativo. Le vamos a dar las gracias a Don.